Su todavía esposa, Juana Ahumada, rompe el silencio en su primera entrevista. Se trata de mi estancia en el tiempo que estuve con Don Pedro. Cuando Pedro y yo empezamos a trabajar, él ya estaba separado de Juanita. No importa qué digan, pero eso pasó. Y Don Pedro sabe. Juanita Ahumada, la ex esposa de Don Pedro Rivera, publicó un libro en donde ella promete contar absolutamente todo sobre su matrimonio con el padre de la conocida Diva de la Banda. Y se trata de mi estancia en el tiempo que estuve con Don Pedro. Don Pedro Rivera recientemente dio detalles acerca de su divorcio con Juanita Ahumada. Los dimes y directos comenzaron luego de que el padre de Jenny Rivera confesó que se iba a divorciar de su esposa, Juana Ahumada. Yo lo conocí cerca de la calle donde vivíamos, fue porque yo quería contactar a Jenny. Y es que Juanita habló con los medios de comunicación sobre las diferentes y múltiples homicidaciones que tuvo que soportar por parte de los Rivera. Pedro Rivera, por su parte, por primera vez rompió el silencio sobre su divorcio con Juanita. Hace unas semanas se dio a conocer que Don Pedro se iba a divorciar de su esposa Juanita Ahumada, luego de mantener una relación de más de 10 años. Juanita fue su asistente cuando él cantaba en la placita Olvera y vendía sus discos. Sin embargo, su relación nunca estuvo en foco público, hasta que ambos confirmaron su divorcio. Recordemos que hace algunos días Juanita dio una entrevista para el programa Siéntese Quien Pueda, hablando sobre las razones de su separación. Y aseguró que hay algo más detrás de esta. Estoy redactando y le estoy escribiendo muy sutilmente. La esposa de Don Pedro Rivera, a través de esa entrevista y en su libro, está sacando varios trapitos sucios de la familia. Y es que ella con sus propias palabras comentó. Todo lo conocí ya cuando él estaba muy separado de su ex esposa. Juanita Ahumada confesó que ella le rentaba a Pedro y a Doña Rosa cuartos juntos, cuando al parecer, él estaba casado con ella. Algo que supuestamente, por lógica, no debía de suceder. ¿Sí hubo amor? Sí hubo. Mucho. ¿Se casó usted enamorada? Sí. Don Pedro Rivera comentó que él se iba a divorciar de su esposa Juanita. Tras salir de un retiro de la iglesia, Juanita habló con los medios de comunicación, acerca de todas las situaciones que tuvo que soportar por parte de los Rivera. Ella aseguró que los hijos de Don Pedro no la querían, porque pensaban que ella les iba a quitar todo. Me parece que ya es suficiente de las especulaciones que se hacen acerca de mí. Luego de que Don Pedro anunciara su divorcio con su esposa Juanita, ésta se confesó ante las cámaras luego de un retiro de la iglesia, asegurando que está dispuesta a contar su verdad. A través de la entrevista con Siéntese Quien Pueda, Juanita aseguró que hay algo más detrás de su separación, que es simplemente falta de amor, como lo aseguró el patriarca de la familia. Detrás de eso que dice él, él sabe que hay otras cosas más delicadas. Juanita, quien pocas veces ha salido en medios de comunicación, dio a conocer lo siguiente. Me parece que ya es suficiente de las especulaciones que se hacen acerca de mí. No concuerdan y no son justas. Detrás de esas cosas que él dice, él sabe que hay otras cosas más delicadas de lo que él puede hablar. Paulatinamente cambiando todo, porque la familia se dio cuenta que estábamos juntos. Juanita incluso fue cuestionada acerca de la relación entre Don Pedro y la conocida cantante Jenny Rivera. Cuando yo llegué a su vida, no tenían una relación. Hay muchas apariencias, sí se hablaban, pero es como ellos, ellos siempre están hablando de negocios. Si ella no tiene dignidad, yo sí la tengo, porque 20 años tengo separada con el señor Rivera. Luego de la pérdida de Jenny Rivera, Juanita se hizo cargo junto a su esposo de Cintas Acuario, para así tener activo el negocio familiar, pues según ella, él no estaba en sus mejores momentos, justo como también la compañía. Te casas con un hombre que ha sido casado, todo el tiempo le tienen celos a la primera mujer. Entonces, Juanita añadió cómo fue el recibimiento por parte de los hijos de Don Pedro, diciendo lo siguiente. Sentimientos encontrados, sobre todo en las mujeres, no lo podían digerir, pero en cuanto él dijo que estábamos casados, se prendió la mecha, y algunos de ellos empezaron hace mucho a trabajar para que nosotros no estuviéramos juntos. Yo nunca he tenido nada que ver con Juanita, ella vino después que yo ya lo había dejado. Juanita agregó que los hijos de Don Pedro creen que ella podría quedarse con algo de la empresa, y por eso se empeñaban en sacarla sí o sí de la familia. Sobre esto ella comentó, Ahorita hace mucho ya ellos, ya yo creo, que se enfermaron de pensar de que alguien se iba a quedar con una empresa, que no era de alguien de la familia. No hay problema, porque ella no fue en mi tiempo, con la que tenía con la mamá del niño. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.